Así los locales que hace una semana aún no abrían sus puertas, lo hicieron este lunes. El casco comercial en Babaoyo se mostró realmente congestionado de ciudadanos que salieron por productos o servicios a formar las filas con la distancia obligatoria. Veo que aceleraron aquí al almacén. Y veo a Babaoyo en este cambio, la gente ha salido mucho a la calle y muchos andan sin mascarilla y es un peligro, en verdad es un peligro. En los locales comerciales las medidas sanitarias se adoptaron de forma unánime, la desinfección del calzado, toma de temperatura y el aforo permitido. Hay que usar alcohol, mascarilla, si usas gafas muchas veces. Babaoyo junto a Ventana, Zurdaneta, Quinsaloma y Valencia son los cantones que se encuentran en amarillo en la provincia de Los Ríos, pero la circulación entre cantones aún no se autoriza. Igual, los otros ocho cantones que faltan vamos a estar nosotros con el equipo que son del equipo de gobierno, gestión de riesgo, salud y educación, que formamos parte de los cohes cantonales, dándole seguimiento, asesoramiento y nosotros como gobernador y médico dándole también asesoramiento para que podamos tener una acción correspondiente. En la terminal terrestre de Babaoyo, que hoy reabrió sus servicios, la afluencia de usuarios fue mínima y solo en el transporte intracantonal, cuyos buses solo pueden recoger la mitad de pasajeros que llevaban antes a las parroquias Pimocha, Caracol, La Unión y Febrez Cordero. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho.